Viernes 1º de Octubre Santa Teresa del Niño Jesús Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo ¡Ay de ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubieran realizado los prodigios Que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia Cubiertas de sayal y de ceniza Por eso, el día del juicio Será menos severo para Tiro y Sidón Que para ustedes ¿Y tú, Cafarnaúm? ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo Luego, Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes A mí me escucha El que los rechaza a ustedes A mí me rechaza Y el que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ahora Después de haber escuchado a tu Señor Guarda su bendita palabra en tu corazón Y dirige algunas palabras a tu Salvador Haz tu oración Y dirige Amén. 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 Amén.